Buenos días, familia de sorpresas caminando. Espero que todos se la pasen bien y que sean todos felices. Ahora estamos yendo a limpiar la ropa. Aquí estamos para dejar la ropa. Ya habíamos hablado con la señorita que tenía que limpiarnos la ropa y me ha dicho no porque no hace tiempo de hacerlo. Entonces vámonos por otra. Vámonos a ver si tenemos la ropa limpia. Queremos la ropa limpia. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Nos robaron el cable. No. Sí, ¿usted cree? El cuchillo. Pero ya lo estamos reparando. Carajo. ¿Qué tengo que decir? Gracias. Sí, sí. Buen día. Gracias. De lo barro, ¿eh? ¡Ja, hable! Así es. Mira lo ha hecho su esposa. Era para sueño. Sí, lo hace también de un metro. Ah. De un metro de diámetro. Esto sí está gigante. No, no, no lo puedo traer. No, no tengo ocho. No, no, no. Arriba, Lila. Arriba. Arriba, ahí. Ah. Genial. Bienvenido. Sí, tendría que estar cerca. Hola, su colega dijo de venir por aquí para que nos ayude. Compramos la bandera. Mira. Tenemos la bandera. ¡Viva México! Diego, los mexicanos quieren hacer los gritos. Yo creo, como italiana, gritos todos los días. ¿Qué? Hola. ¿Tiene que abrirme la montaña? ¿Qué hace Diego? Eh, tenemos un problema porque pierde agua. Entonces estoy intentando de abrirlo. Ay, qué problema hay aquí abajo. Wow. Sí, pierde agua cuando se encende la bomba. Estoy viendo si se puede hacer algo para arse. Mira, se quita todo. No tenemos más. Qué arte la señora, eh. Tengo aquí mi tlacoyito y me gusta. Me lo estoy comiendo con un poco de chile habanero porque con chile habanero sale más rico. Mmm. Mmm. Me encanta. Hola. 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 Ahora explicamos todo lo que, lo que tenemos en la Scooby. Toda la modificación que habíamos hecho. Entonces tenemos el panel solar. Aquí está. Hola. Y la caja la vemos subida. Ya tenemos una tablita que está aquí. Así que Daira puede trabajar con su super clase de italiano. Aquí estás Daira. Hola. Cucinando. Estoy cortando una jugosa jicama para Emi. Aquí está cortando ella para Emi. ¡Muy abuela! Ahora estamos aquí porque ya la llanta aquí no sirve. La de... no sé cómo la llaman en español. Reserva. No sirve. Entonces la estamos haciendo reparar. Tenemos la llanta hecha. ¿Así rápido fuiste? Sí. Estaba mal, ¿verdad? Qué bueno ya hecha. Muy amable, señor. Gracias. Tepoztlán. Vamos a mirar ese mágico lugar. Estamos estacionados en un estacionamiento. Nos quedamos aquí un ratito. Vamos a conocer el pueblo mágico. Aquí está la familia. Y ahora vamos a comer algo. Super Emi es aquí. Es un convento. La pirámide me han dicho que está cerrada. Hay centros por aquí. Familia. Qué montaña increíble. Es mágico. De verdad. Por aquí. Oh, qué ropa vocal ahí. Merece. Mira. Mira la ropa. Necesita jeans. Ya encontré dos mezquillas. Emi, ¿qué haces? Oh, qué bonito. Quiere comer aquí. Vamos adelante. Para mí se puede comer aquí. Es tarde. No habíamos comido. Ah, entonces estamos aquí ahora. En este restaurancito familiar. Hay juego también para Emi. Ahí se puede saltar un poco. Y hay también un gato aquí. No. No. Quítate los zapatos. Ok. una gordita de chales también para mí para la niña entonces cómo se llama lo que vamos a comer como la llaman y nada más grasa hoy no habíamos comido, tengo una hambre y vamos a quedar aquí un rato me ha aconsejado mucha gente de venirse por aquí la comemos nosotros no hay problema a nosotros me encanta la tortilla sinceramente me gusta qué comida rica, me ando un poco rodeando, estaba buena eh ahora vamos a dar una vuelta por aquí a conocer ese mágico pueblo de Paztlán tienda llena de ropa con muchos sombreros también y ese vestido aquí te venden aguacates orgánicos 55 kilos que evento que es, me dijeron que el rey que había aquí había convencido la gente a convertirse en la religión católica eso me ha dicho un señor que encontré y 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 ¡Qué fiesta increíble! ¡Wow! ¡Qué postulantes de bambú! ¡Mágico! ¡Wow! Creo que es un buen momento para saludarnos. Vamos a ver cuánta magia va a llegar a ese pueblo mágico. Saludos a todos y vamos a ver la próxima aventura. ¡Gracias! 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 Even. ¡Gracias! 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 Helecitan. 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 ¡Gracias!